¡Suscríbete al canal! Los usuarios protestaron y el alcalde de la ciudad dijo que es ilegal. Sancionarán a los transportistas que cobren la tarifa. Cambiaron el director del CPO y mejoran la alimentación de los ruedos. Así lo dio a conocer la Fundación Consorcio Justicia Capítulo Occidente. En más información, el censo en San Antonio registró 3.924 vehículos particulares, según balance de la carne de Guillermo. En política, el Táchira no caerá en violencia. Así lo aseguró la gobernadora Lairi Gómez, en referencia a la convocatoria de la oposición en la región. En fútbol, Metropolitano y Lara, grandes beneficiados. Este lunes termina la caza con el partido Aragua-Caracas. Táchira en el filo de la navaja. En sucesos en un panteón del cementerio municipal, hallaron muerto a un joven desaparecido. John Harrinson fue asesinado y lanzado a la caza. Centro de Fornografía Infantil fue desmantelado en Pirineo Oscuro. Van 6 detenidos hasta el momento. Si usted quiere conocer estas y otras informaciones, adquiera la edición impresa del Diario La Nación de este martes 19 de noviembre. Si no, visite nuestras redes sociales o nuestra página web lanacionweb.com Porque recuerde que el Diario La Nación lo dice siempre.